Hola a todos gente que estáis, soy MrKelod10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy os traigo un vídeo muy especial en el cual recopilo todo el 2017 en mi canal Ya sea tanto vídeos y tanto amistad, a viajes que he hecho con amigos, a quedadas, a todo Yo tengo que decir que yo no soy muy bueno editando y haciendo clips ahí de todos los montajes de todos los vídeos mejor y tal Así que voy a ir comentando todos los vídeos que han pasado por mi canal, todos los vídeos importantes Y voy a ir explicando todo, cómo ha surgido y cómo he llegado hasta este punto He decidido subir el vídeo hoy porque el 2017 es desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre ¿Qué pasa? Que si lo llego a subir ayer me hubiese perdido muchas cosas que en este vídeo no podrían estar Así que nada, hoy lo subo, ¿vale? Para recopilar todo lo que viví ayer por la noche porque salí de fiesta con los amigos Y nada gente, espero con mole, ¿vale? Y nada, feliz 2018 y espero que vaya mucho mejor el año que viene Nos vemos, adiós Han sido más de 300 vídeos en 365 días que tiene el año Y la verdad es que para empezar quiero irme un poco más atrás antes de empezar el año 2017 En el primer vídeo donde enseño la cara, esto fue un gran paso para mi canal Madre mía, si no veo nada, madre mía, tú, estoy pastigo A ver, vamos por aquí Ahora sí Pues nada gente, estamos aquí que os voy a presentar el vlog del Barcelona Games World y es la primera vez que veis la cara, aquí estoy Voy a quitar la caja de choro que ya no se empanaba Y pues nada gente, ahora dejaré con el vlog, dejaré un pedazo de like porque me lo curro bastante y por aquí dejaré el link de la descripción del cámara que aquí me está dejando la cámara y eso para grabarla Al principio me da un poco de vergüenza pero luego ya me fui acostumbrando y ya pues estábamos con familia Bueno, ahora vamos a pasar con los vídeos ya más importantes del canal Y quién no se va a acordar del fail de Speiland cuando íbamos incaídos y de repente nos manda a volar un payaso ¿Quién no se iba a acordar de ese momento? Dani Moreno dice, está por ahí el club de Neiko Era para ver la mañana El club se conecta ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿No? ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? Pero, 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 pero Al final no pasó nada porque después de 25 días de partida conseguí el world record más difícil para mí de tiempo en zombies No te preocupes, espada, ya cuando podamos nosotros nos buscamos juegos Gracias, de todas formas Adiós, adiós Adiós, venga ¿Qué es esto? Adiós, adiós partida Deteniendo la partida debido al desfase de num snapshot entities ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No Bueno, pero es culpa a mí Un pelo No ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué cojones? ¡Qué asco, Dios mío! ¡Ay, por favor! ¡Mira, Dios! ¡Fue el otro día! ¡Guau, qué mal! ¿En serio? Pero malísimo Malísimo ¡Guau! ¡Misica el sabor, tío! ¡Cómo no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Y de repente llegó el quinto DLC de Zombies de Trajans Todo el mundo lo estaba esperando con ansias Y de repente mi canal hizo un boom con Ascensión Y bueno a todos los que detrás estáis Soy MisterCro10 y estamos aquí de vuelta por el canal Estamos en ronda 25 en Ascensión Estamos en una ronda bajita, la verdad Pero bueno, mi intención era empezar la partida mañana, viernes Pero la verdad es que he dicho, guau, voy a dejarme la partida preparada hoy Voy a subir unas cuantas ronditas Y ya mañana, pues le damos caña que mañana viernes Ya viene el fin de semana, sábado, domingo Y vamos a ir a por las 200 Sinceramente cuando empecé la partida nunca llegué a pensar Que en un canal de 10.000 suscriptores llegase a pasar lo que vais a ver a continuación Vamos, vamos Matrix02 te dice, te ha promocionado Agustín51 Sí, sí, lo sé, Matrix O sea, un grande Agustín, la verdad Puto amo Madre mía, tú, 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 esto qué es, esto qué es Porque estás subiendo tanta gente Puto, tú, que estás subiendo un montón Dos mil doscientos espectadores What? What? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al stream? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, por cierto De Grefg, como plan... De besitos, ¿vale? Grande Grefg, puto amo, tío Grande Vamos, vamos Inclusive, Leo, que... A ver, a ver Vamos, vamos, chavales Ah, que te han puesto en... Que te ha puesto en Twitter Sí, sí, que te ha puesto en Twitter el Grefg, ¿eh? Ya ves, qué puto amo, Grefg, joder Muchísimas gracias, compañero Esta a una ronda de la 200 Qué barbaridad Vamos a darle una alegría Qué grande Yo no fui de Agustín Le ha dado RT a Grefg, chaval Que no nos para de decir lo que te gafas Tío, o sea, os lo juro que le pasa a la ronda Que se se ha bugueado, no para de salir Espérate, un momento, un momento, un momento, un momento Un momento Un momento Ronda 200 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que así te alegras, así te alegras ¡Por fin, coño! ¡Por fin! Después de esto hice el especial 15.000 suscriptores con Charlie Que actualmente es mi mejor amigo de Internet Y lo considero como un hermano La política de monetización de los vídeos de YouTube Ha causado un gran estrago en las vidas de estos Los youtubers thombers ahora tienen que vivir en puentes ¿Qué será de las generaciones futuras en esta plataforma? Muy buenas compañeros, ¿cómo estamos? Bueno gente, estamos aquí rastreando al Ferrari de Charlie 23 Y madre mía, por favor, o sea Madre mía Esa no ha sido una moto, tío Ha sido mi foto Dios mío, por favor, vamos a... Pero por favor, baja de 200, Charlie Madre mía Yo a 180, tío He aprendido mucho de los vídeos que me encuentro por Internet Luego me hizo otro World Record en Shangri-La Una ronda 150 al segundo intento Y para mí yo creo que es una de las mejores partidas mías en Zombies La verdad Y está muy, muy bien Madre mía No ¡Que no, no! Brother No se me ha activado el chicle, tío Luego llega un momento muy malo para mí, ¿vale? En el cual me repetí la partida de Ascension Porque no sabía qué jugar Quería hacerme la ronda 255 Y se me volvió a ir la partida En la ronda 234 Ese fue el momento fin de... Para mí En el que me explotó la cabeza Ya no quería jugar más Zombies Y por eso subí un vídeo que se llamaba Estoy harto Aquí os voy a dejar un poco el principio Y la gente que me pregunta Que por qué no subo Zombies Yo creo que es mucho por el motivo este ¿Qué pasó? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Error de la aplicación Hey, muy buenas a todos Gente del Stice Soy Vistecro10 Y estamos de aquí de vuelta por el canal Y hoy, bueno Hoy os traigo un vídeo, ¿vale? De ahora mismo acabaréis de ver Lo que pasó ayer en Ascension, ¿vale? Ronda 234 No revive Error de la aplicación, ¿vale? ¿Por qué hago este vídeo, vale? Este vídeo quiero aclarar muchas cosas, ¿vale? Que... Bueno, quiero hablar sobre todo De mi experiencia en Black Ops 3 Zombies Durante estos dos años Y quiero explicar, pues, mucho... Muchas cosas que se han pasado por la cabeza, ¿no? Simplemente, ¿vale? Como veréis en el título Estoy harto, ¿vale? Estuve prácticamente dos o tres semanas Sin jugar a la Play Porque no me apetecía jugar a nada Yo solo era jugador de COD Y me había aborrecido el Call of Duty Y de repente salió un juego Que cambió para totalmente Mi mentalidad Y me empezó a viciar muchísimo Este juego es Fortnite ¡Ey, me va a todos los que te lo estáis! Soy MisterColediz Y estamos por aquí de vuelta por el canal Y hoy os traigo un vídeo muy interesante, gente Se llama el Pug, ¿vale? De PC Tenéis aquí en PlayStation 4 Un juego gratuito, ¿vale? Que es este, el Fortnite Y hace poco, hace un par de días Han sacado un modo de juego Que es como el Pug Como podéis ver O sea, sobre... Es una isla, ¿vale? Lo sobrevolamos En este caso no es un avión Es un autobús, ¿vale? Un vídeo que revolucionó mi canal Luego subí mi primera victoria en Fortnite Y fue súper, súper apoyada Con más de 20.000 visitas Cuando apenas tenía, a lo mejor 17.000 suscriptores Fue muy apoyado Eh... Queda uno Tú y una Sí ¿La tienes, eh? Está todo grabado, ¿no? Sí Le doy un poquito No sé si no puede 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 ¡Vamos, vamos! Mi familia decía, si queréis algo en esta vida, tienes que luchar por ello. Las cosas no caen del cielo. Y bueno, hasta aquí donde estamos ahora no hemos tenido un camino fácil, sino que hemos tenido que luchar muchísimo y sobre todo cuando miro el vídeo del setup, madre mía, me entran muchos recuerdos y la verdad es que me emociono incluso. También tenía que dar las gracias a Valde porque ha sido una persona la cual me ha ayudado muchísimo con el canal y la verdad es que ha aportado muchísimo, 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 así que le quería dar las gracias poniendo un vídeo suyo de cómo edita una miniatura mía. Y nada, tendréis sus redes sociales por abajo por si queréis contactar con él porque hace muy buenos diseños de miniatura, banners, overlines y lo que sea. Muchísimas gracias a Valde por todo. Y sobre todo, muchas gracias a vosotros. Gaspar, Infer, Joel, Paddy, Prauhaus, Rubén, Sial, Charlie, Muslo, Zogoro, Pride, todos vosotros, ¿vale? Me olvidaré mucha gente, lo siento, pero de verdad, muchas gracias por hacerme un año mucho más feliz y nada, espero que viajemos muchísimo como este año. Hemos estado por Valencia, por Barcelona, hemos ido a un montón de sitios, a un parque acuático, hemos estado por un montón de sitios y me lo he pasado súper bien, así que muchas gracias por ser tan feliz, gente. Muchísimas gracias a todos los moderadores, también a todo el mundo que me ha ayudado en mi canal, muchísimas gracias porque estamos creciendo un montón y me alegro de conocer a estas personas tan maravillosas que hay por internet. Muchísimas gracias. Feliz 2018. Feliz 2018.